Es muy relevante. En la asamblea de mayo, los 18 clubes aprobaron una nueva estrategia de comercialización para la liga BBVA femenil y esto implica que puedan tener sus propios activos y uno de los activos centrales, obviamente, es el balón. Y lo que queremos es generarle un portafolio a la femenil específico de vallas, de balón, de uniforme, para que la liga tenga ingresos propios, que tenga fuentes de ingreso propio. Y ahí pues invitaremos a todos los miembros de la industria a que compitan por el valor del, por el balón de la femenil, porque lo que queremos es que la liga femenil llegue a un momento donde ya no tenga que depender de los ingresos del equipo varonil y que genere su propio flujo. Y entonces, en ese sentido, vamos con todo. Bueno, pues tocas. Yo creo que uno de los temas más importantes para mí en lo personal y más importantes para la industria, que es la liga femenil, es uno de los activos, o quizás es el activo que más está creciendo de manera orgánica. Imagínate que la femenil es la mitad de los alcances de redes sociales, solamente con el 10% de los seguidores en redes sociales del fútbol. La liga femenil creció del primero al segundo año 7% en asistencia, del segundo al tercero pre-COVID creció 33% en asistencia y además tiene una teleaudiencia. Este dato es bien interesante en cable, en televisión por cable. Tienen audiencias similares a las de la liga mayor de béisbol de Estados Unidos y de la NFL. Parecería poco creíble. Hay equipos que han generado más desarrollo que otros, han invertido más en los equipos femeniles. Y lo que queremos nosotros como liga es precisamente diferenciar una liga de otra. La liga femenil no necesariamente tendría que depender de los ingresos de los equipos de la liga MX. Lo que queremos es una estrategia de marca muy clara, invitar patrocinadores específicos de la liga MX, porque ahora se comparten de la liga MX femenil, invitar patrocinadores específicos, generar las propiedades como son vallas, uniformes y balón y además entrar en una buena relación y expansión con la liga de los Estados Unidos. Creo que si nos vamos por ahí, el tema que tú preguntas en cuánto tiempo lo podríamos hacer, bueno, pues sería mucho más temprano que tarde. Si no nos vamos por ahí, pues creo que nunca terminaríamos, Ivonne. Entonces, por eso está bien clara la estrategia que nos aprobó la Asamblea. Y además cerramos con el anuncio de que en la propia estructura de la liga BBVA MX femenil, vamos a tener un encargado de comercialización. Eso no se tenía y creo que se haga porque sería una de las grandes inversiones de la historia de nuestro fútbol, porque es un activo que nos puede dar tanto satisfacciones deportivas como un ejemplo de crecimiento y de importancia en Norteamérica. Gracias por ver el video.